No temáis mi bombón, lo voy a rebanar cual jamón Que espanto Perdón, sabiendo que no se peleen las guaguas También ¡Tarado, lo asustas! ¡Mira, Isa! ¡Me está apoyando pasado en Tala de los Ojos! ¡No vale! ¡Me está asfixiando como una puta! ¡Eiza! ¡Me está obligando a comer caca! ¡Niña, llegó el Fede! Locas ¿Crees que no puedo con esto? Oh, sé que no puedes con esto Será mejor que creas que puedo ¿Por qué están hablando con voz tenebrosa? ¡Me duele! ¡No lo sé! ¡Pobre gente! ¡Suscríbete!